Módulo número 6. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Síndrome de mala absorción intestinal. Las afecciones del aparato digestivo. Una revisión realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, Mayo de 2021. Objetivos. Establecer los diagnósticos diferencial, positivo y etiológico acorde con los datos recogidos en una historia clínica completa. Indicar e interpretar los exámenes de utilidad en estas afecciones, contrastando éstos con el pensamiento médico. Ordenar ingreso o manejo amnejo ambulatorio. Decidir necesidad de interconsulta. Orientar tratamiento médico o quirúrgico. Establecer medidas de prevención, promoción y rehabilitación. Brindar apoyo psicológico al enfermo y sus familiares, teniendo en cuenta los principios de la ética médica. Enfermedades y síndromes enterocólicos. Contenido. Concepto. Cuadro clínico. Fisiopatología y etiopatogenia. Exámenes. Generales, pruebas de absorción, pruebas del aliento, endoscopia, biopsia. Interpretación, contraindicaciones. Complicaciones. Diagnóstico diferencial. Evolución y pronóstico. Criterio de ingreso, alta y seguimiento. Tratamiento médico, dieta, medicamentos, y quirúrgico. Apoyo psicológico. Alteraciones que afectan a la liberación de nutrientes a la circulación sistémica. Los lípidos insolubles, presentes en los kilomicrones, son exocitados a través de la membrana vasolateral de las células epiteliales a los vasos linfáticos intestinales. Desde allí pasan a los vasos linfáticos mesentéricos y a la circulación general a través del conducto torácico. Los azúcares monómeros, los aminoácidos y los ácidos grasos de cadena media son transportados a través de la membrana vasolateral de las células epiteliales intestinales a los capilares y a la circulación portal. Los azúcares monómeros son transportados a través de dicha membrana por la isoforma del transportador de glucosa facilitador y los aminoácidos por transportadores facilitadores para los mismos. Afectación del drenaje linfático Las enfermedades que producen obstrucción linfática intestinal, como la linfangiectasía congénita primaria, fallo en la conexión de los vasos linfáticos intestinales, y las enfermedades que pueden dar lugar a linfangiectasía secundaria, linfoma, tuberculosis, sarcoma de caponsi, fibrosis retroperitoneal, pericarditis constrictiva o insuficiencia cardíaca grave, dan lugar a mala absorción de grasas. El aumento de la presión en los vasos linfáticos intestinales produce extravasación y, a veces, rotura de los mismos, con salida de la linfa a la luz intestinal y pérdida de lípidos, gamaglobulinas, albúmina y linfocitos. El diagnóstico de linfangiectasía se establece mediante biopsia intestinal, aunque su causa específica en ocasiones es difícil de determinar. Los afectados por linfangiectasías presentan mala absorción de grasas y vitaminas liposolubles, así como pérdida de proteínas que pasan a la luz intestinal. La presentación más habitual es el edema hipoproteinémico. El tratamiento nutricional incluye dieta baja en grasas y suplementos de triglicéridos de cadena media, que son absorbidos directamente a la circulación portal. Si se registran carencias de ellas, también pueden administrarse vitaminas liposolubles. Diarrea acuosa. La diarrea acuosa puede deberse a mecanismos osmóticos, secretores, inflamatorios o, a menudo, combinados. Ingestión de solutos no absorbibles o poco absorbibles. Diarreas por fosfato, sulfato de magnesio y sodio. El fosfato y el sulfato de magnesio son sales minerales mal absorbidas. Las personas que toman cantidades significativas de antiácidos a base de magnesio o suplementos multiminerales, multivitamínicos de elevada potencia, o las que toman a escondidas laxantes que contienen magnesio o laxantes aniónicos no absorbibles, como, fosfato neutro, o, sal de Glauber o de Carlsbad, pueden desarrollar importantes diarreas acuosas inducidas osmóticamente, en ocasiones de gran volumen. Diarrea por sorbitol y fructosa. Los alimentos dietéticos, la goma de mascar, los caramelos y los fármacos en forma de elixir endulzados con sorbitol, un hidrato de carbono no absorbible, en ocasiones producen diarrea. El excesivo consumo de peras, ciruelas pasas, melocotones y zumo de manzana, que también contienen sorbitol y fructosa, un azúcar poco absorbible, también pueden determinar la aparición de diarrea. La mayor parte de los refrescos se endulzan actualmente con jarabe de maíz, que contiene fructosa, y pueden ser causantes de diarrea cuando se toman en concentraciones elevadas. Mal absorción de glucosa galactosa y carencias de disacaridasa. La carencia primaria y secundaria de lactasa es la causa más frecuente de déficit de disacaridasa. La carencia congénita de lactasa produce diarrea neonatal tras la primera toma de leche materna. Por su parte, la carencia de sacarosa y somaltosa se presenta en la infancia cuando el azúcar de mesa se introduce en la dieta. La mal absorción de glucosa galactosa es debida a dos mutaciones en el gen transportador 1 de sodio glucosa e induce diarrea neonatal. El mecanismo de la diarrea en este tipo de trastornos es osmótico. Las heces son ácidas, como consecuencia de la conversión en el colon de los azúcares no absorbidos en ácidos grasos de cadena corta. El tratamiento se basa en la sustitución de la fructosa por otros azúcares. Los pacientes que desarrollan gases, distensión abdominal o diarrea tras la ingestión de setas pueden presentar una carencia de disacaridasa trealasa. Tránsito intestinal rápido. Una pequeña cantidad de los hidratos de carbono ingeridos con la dieta no son absorbidos en el intestino delgado normal. Las dietas de alto contenido en hidratos de carbono y bajas en grasas pueden dar lugar a un vaciamiento gástrico rápido y a una aceleración de la motilidad del intestino delgado, con la mal absorción de hidratos de carbono y la diarrea osmótica consiguientes. El tiempo rápido de tránsito orocecal también se da en la tirotoxicosis. Debido a la producción de gases hidrógeno y óxido de carbono por las bacterias del colon, los síntomas de exceso de gas abdominal y dolores cólicos abdominales pueden ser síntomas predominantes. Malabsorción de ácidos biliares. La malabsorción ileal de ácidos biliares da lugar a estimulación de la secreción de líquidos colónicos y a diarrea acuosa. Existen tres tipos de diarreas inducidas por malabsorción de ácidos biliares. Las de tipo 1 son consecuencia de enfermedades graves, por ejemplo, enfermedad de Crohn, resección o derivación de lilión distal, que hacen que las sales biliares biodroxi escapen a la absorción. La diarrea de tipo 2 es congénita en ocasiones poco frecuentes, como consecuencia de un defecto en el transportador de ácido biliar con sodio apical o, más habitualmente, son idiopáticas. La de tipo idiopático se ha asociado a disminución de los niveles de factor de crecimiento de fibroblastos 19, un factor de crecimiento fibroelástico intestinal, que normalmente regula a la baja la síntesis de sales biliares en el hígado y aumento de la concentración en sangre de 7-alfa-hidroxi-4-colesteno 3-ona-C4 marcador de la síntesis de ácidos biliares en la sangre. El resultado de ello es el aumento de la producción de sales biliares, que llega a superar la reabsorción de las mismas en el híleón. La de tipo 3 es causada por diferentes trastornos, entre los que se cuentan la colecistectomía previa, la enfermedad celíaca, la insuficiencia pancreática, la colitis microscópica, el sobrecrecimiento bacteriano, la cirugía gástrica o la vagotomía. Entre los mecanismos propuestos cabe citar los problemas en la reserva de sales biliares, el aumento de su producción, la disminución de su reciclado o la saturación de la absorción. Tratamiento. Las diarreas de los tipos 1 y 2 a menudo responden a la colestiramina, 2 a 4 gramos vía oral de 2 a 4 veces al día, o a colesebelam, un fijador de sales biliares más potente y mejor tolerado, en comprimidos orales de 625 miligramos de 2 a 6 veces al día. El uso crónico de fijadores de sales biliares lleva implícito un potencial riesgo de carencia de vitaminas liposolubles. Aunque muchos pacientes con diarrea de tipo 3 responden a la colestiramina o alcoholesebelam, otros no lo hacen. En estos pacientes, el uso de fármacos que alteran la motilidad intestinal, como los opiáceos, por ejemplo, loperamida 2 a 4 miligramos vía oral de 2 a 4 veces al día, o los anticolinérgicos, por ejemplo, sulfato de iosciamina 0,125 a 0,250 miligramos vía oral de 2 a 4 veces al día, puede resultar positivo. Diarreas secretoras verdaderas. Las enfermedades endocrinas que producen diarreas secretoras comprenden los tumores carcinoides, los gastrinomas, los bipomas pancreáticos y el carcinoma medular de tiroides. La diarrea también se da en el 60 al 80% de los pacientes afectados de mastocitosis sistémica. La diarrea por gastrinoma se distingue por el hecho de que es causada por grandes volúmenes de secreción de ácido clorhídrico, que superan la capacidad de reabsorción del colon, y por la mala digestión de las grasas, como consecuencia de la inactivación del pH de la lipasa pancreática y la precipitación de las sales biliares. Adenomas vellosos. Los adenomas vellosos grandes, de 4 a 18 centímetros, particularmente en el recto y, de manera ocasional, en el colon sigmoide, producen una diarrea secretora de 500 a 3.000 mililitros por 24 horas caracterizada por hipopotasemia, heces ricas en cloruro y alcalosis metabólica. El incremento del número de células caliciformes y de las prostaglandinas E2 es responsable de la diarrea. La pérdida de cloruro en las heces y la alcalosis metabólica también se registran en la clorurorea congénita, causada por un defecto en el transportador de iones de cloruro, e iones de bicarbonato intestinal. La alcalosis metabólica diferencia estas dos diarreas de la mayoría de las restantes, que suelen inducir acidosis metabólica. El adenoma velloso se diagnostica en general mediante colonoscopia. La indometacina, 25 a 100 miligramos por día vía oral, un antagonista de las prostaglandinas, reduce la diarrea en algunos casos. La resección es curativa. Diarrea relacionada con diabetes mellitus. En pacientes diabéticos es más frecuente el estreñimiento que la diarrea. La diarrea acuosa de gran volumen, a menudo con incontinencia nocturna, se registra en el 20% de los pacientes con diabetes de tipo 1 mal controlada. Estos pacientes suelen presentar neuropatía, nefropatía y retinopatía con comitantes. La diarrea se debe en estos casos a diferentes causas, como enfermedad celíaca, incontinencia anal, sobrecrecimiento bacteriano relacionado con dismutilidad, fármacos, metformina, acarbosa, y neuropatía autónoma. Si no se haya una causa específica, suele resultar de utilidad la clonidina, dosis inicial de 0,1 miligramos vía oral dos veces al día con ajuste gradual lento hasta un máximo de 0,5 a 0,6 miligramos vía oral dos veces al día. Los pacientes con neuropatía a menudo presentan deterioro de la función del esfínter anal. La loperamida en dosis altas, 4 miligramos vía oral cuatro veces al día, puede mejorar la incontinencia. Diarrea alcohólica. La diarrea relacionada con el consumo de alcohol puede relacionarse con tránsito intestinal rápido, disminución de la secreción biliar y pancreática, carencias nutricionales como las de folato o vitamina B12, o nefropatía entérica asociada a consumo de alcohol. El consumo masivo a veces da lugar a diarrea aguda, aunque también puede ser crónica y acuosa y persistir durante días o semanas. El proceso suele remitir con abstinencia de consumo de alcohol, nutrición adecuada y reposición de las carencias vitamínicas. Diarrea autoinducida, facticia. En aproximadamente el 30% de los pacientes atendidos en los centros de tercer nivel se registra diarrea crónica por abuso de laxantes. La diarrea suele ser intensa y acuosa, a menudo con síntomas nocturnos. Algunos pacientes presentan dolor abdominal, pérdida de peso, náuseas, vómitos, miopatía hipopotasémica y acidosis. El volumen de las heces oscila entre los 300 y los 3000 mililitros diarios, dependiendo de la dosis de laxante ingerida. En Estados Unidos, el agente causal más frecuente es el bisacodilo. Otros posibles desencadenantes son las antraquinonas, sen, cáscara sagrada, aloe, ruibarbo, o los laxantes osmóticos, fosfato neutro, sales de exomocitrato de magnesio. Ciertos pacientes toman grandes cantidades de diuréticos causantes de diarrea, como furosemida y ácido etacrínico. Más del 90% de los pacientes que abusan de los laxantes son mujeres con trastornos alimentarios subyacentes, como la anorexia o la bulimia nerviosa, o mujeres de mediana edad que presentan historias médicas complejas y que en buena parte de los casos trabajan o han trabajado en el ámbito de la asistencia sanitaria. En pacientes con diarrea de origen desconocido ha de procederse a la valoración selectiva de heces y orina con el fin de descartar este síndrome, antes de proceder a una evaluación médica más amplia de otras posibles causas de diarrea crónica. Diarrea secretora idiopática crónica. En un pequeño subconjunto de pacientes con diarrea secretora no se encuentra causa alguna que la produzca aunque se proceda a una evaluación minuciosa. Estos casos se designan como diarrea secretora idiopática crónica. En la mayoría de los pacientes, la diarrea remite en un plazo de 6 a 24 meses, lo que indica una posible diarrea postinfecciosa o de brainert. Si no se alcanza ningún diagnóstico después de proceder a pruebas completas y de investigar un posible consumo abusivo oculto de laxantes, está justificado un ensayo terapéutico con fármacos fijadores de sales biliares, por ejemplo, colestiramina 4 gramos vía oral antes de las comidas 3 veces al día o colesebelam, más potente, en comprimidos de 625 miligramos de 2 a 6 veces al día, u opiáceos, por ejemplo, loperamida 2 miligramos vía oral 4 veces al día, o hasta una dosis máxima diaria de 16 miligramos. Diarreas inflamatorias. La diarrea debida a inflamación se caracteriza por heces acuosas o sanguinolentas, leucocitos fecales y pérdida de proteínas en las heces. Gastroenteritis eosinofílica. La gastroenteritis eosinofílica es un trastorno de etiología desconocida cada vez más reconocido, que se caracteriza por infiltración de eosinófilos en las capas mucosas, musculares o serosas del tracto gastrointestinal. Aproximadamente el 50% de los pacientes presentan antecedentes atópicos. La infestación por nematodos hace descartarse antes de establecer este diagnóstico. La diarrea se produce en un 30 al 60% de los casos de enfermedad de la mucosa. Los pacientes con afectación de la capa muscular a menudo presentan dolor abdominal, náuseas y vómitos, indicativos de obstrucción de la salida gástrica o intestinal. En la mayoría de los pacientes hay eosinofilia periférica. La enfermedad puede afectar a todo el tracto gastrointestinal, desde el esófago hasta el ano, o puede limitarse a un segmento del mismo. Cuando la afectación es difusa, los pacientes pueden presentar esteatorrea, enteropatía perdedora de proteínas y pérdida de sangre. Colitis microscópica, colágena y linfocítica. Estas dos alteraciones, conjuntamente conocidas como colitis microscópicas, pueden corresponder o no a una única enfermedad o a variantes de la misma. La colitis linfocítica presenta igual prevalencia en hombres y mujeres, mientras que la colitis colágena es 10 veces más frecuente en mujeres de mediana edad o ancianas. Este tipo de trastornos se relacionan con enfermedad autoinmunitaria o con uso de antiinflamatorios no esteroídeos. En personas con enfermedad celíaca se registra un aumento de la prevalencia, 15% de la colitis microscópica. Estas colitis pueden clasificarse como diarreas inflamatorias o secretoras. Se ha establecido una relación epidemiológica con medicamentos como antiinflamatorios no esteroídeos, bloqueantes de los receptores hidrógeno, inhibidores de la bomba de protones, inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina y el tabaquismo. Los niveles aumentados de prostaglandinas luminales pueden ser los desencadenantes de la diarrea. Las infecciones entéricas, la hipersensibilidad alimentaria y la bilis intraluminal se han propuesto como posibles activadores de la liberación de prostaglandinas a partir de linfocitos. Antidiarréicos. Los antidiarréicos, como la aloperamida, 2 miligramos vía oral 4 veces al día, constituyen el pilar del tratamiento. Y la enfermedad suele seguir una evolución benigna y autolimitada. La budesónida, 9 miligramos vía oral al día, es el tratamiento más eficaz. Si el paciente no tolera o no responde, otras alternativas son el subsalicilato de bismuto, 8 comprimidos masticables de 260 miligramos vía oral al día, y los 5, aminosalicilatos, por ejemplo, mesalacina, en dosis de 400 a 800 miligramos vía oral 3 veces al día. Los pacientes con enfermedad refractaria precisan corticoides, por ejemplo, prednisona, 40 miligramos por día vía oral, un ensayo de azatioprina o anticuerpos inhibidor del factor de necrosis tumoral alfa o, como último recurso, la cirugía de derivación fecal. Alergia alimentaria. Las alergias o sensibilidades a los alimentos, en especial a la leche de vaca y a la proteína de soya, son una causa contrastada de enterocolitis en niños, y se registra una frecuencia estimada en torno al 5%. Se producen dolores cólicos abdominales, diarrea y, en ocasiones, vómitos poco después de la ingestión del alérgeno. El papel desempeñado por las alergias alimentarias que producen diarrea en el adulto es menos conocido, debido a la falta de una prueba diagnóstica fiable. Las pruebas de alergia presentan una mala correlación con la alergia intestinal. Entre los alérgenos alimentarios más comunes se cuentan la leche, la soya, los huevos, el marisco, los frutos secos y el trigo. Las dietas con eliminación secuencial pueden ser diagnósticas y terapéuticas. Enteritis por radiación. Los pacientes sometidos a radiación pélvica por neoplasias malignas del tracto urogenital femenino o de la próstata en el hombre pueden desarrollar enterocolitis crónica por radiación, de 6 a 24 meses después de someterse a una dosis de radiación total de más de 40 o 60 Grey. No obstante, los síntomas llegan a manifestarse hasta 20 años después del tratamiento. Las anomalías de desarrollo precoz incluyen el aumento de los mediadores inflamatorios, el incremento de la estimulación colinérgica del tejido intestinal y la apoptosis de células endoteliales que precede a la de células epiteliales. Los últimos hallazgos indican que la lesión vascular es el episodio principal. La diarrea puede ser producida por malabsorción de ácidos biliares si el hileón está dañado, por sobrecrecimiento bacteriano si la radiación causa pequeñas estenosis o derivación en el intestino, o por inflamación crónica del intestino delgado y del colon inducida por radiación. El tránsito rápido también contribuye a la malabsorción y la diarrea. Tratamiento. Con frecuencia el tratamiento no es satisfactorio. Los antiinflamatorios, sulfasalacina, corticoides, y los antibióticos se han probado con escaso éxito. La colestiramina, 4 gramos vía oral 3 veces al día, y los antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, naproxeno en dosis de 250 a 500 miligramos vía oral 2 veces al día, pueden resultar de utilidad, al igual que los opiáceos, 2 miligramos vía oral de loperamida 4 veces al día o 3 miligramos vía oral de loperamida nitrógeno óxido 2 veces al día. Gastroenteropatía perdedora de proteínas. La pérdida grave de proteínas en el tracto gastrointestinal puede ser causada por enfermedades mucosas como linfangiectasías, obstrucción linfática, infección parasitaria o bacteriana, gastritis, cáncer gástrico, colitis colágena, enfermedad inamatoria intestinal, enfermedad celíaca, sarcoidosis, linfoma, tuberculosis, enfermedad de menetrier, gastroenteritis eosinofílica y alergias alimentarias. Diversas enfermedades extraintestinales, como el lupus eritematoso sistémico, la insuficiencia cardíaca y la pericarditis constrictiva también pueden ser posibles agentes causales. Los pacientes con lupus eritematoso sistémico se presentan en ocasiones con enteropatía perdedora de proteínas como única manifestación de la enfermedad. El tratamiento se centra en la enfermedad subyacente. Otras enfermedades. La trombosis mesentérica aguda arterial o venosa se manifiesta con diarrea aguda con sangre. En cambio, la isquemia vascular mesentérica crónica lo hace con diarrea acuosa. La tuberculosis y la histoplasmosis gastrointestinales también dan lugar a diarrea, que puede ser con sangre o acuosa, al igual que sucede en ciertas enfermedades inmunológicas, como el síndrome de Bechet o el de Cher-Strauss. Todas estas enfermedades pueden ser erróneamente diagnosticadas como enfermedad inflamatoria intestinal. En ocasiones, la enterocolitis neutropénica, una ileocolitis que se da en pacientes con neutropenia y leucemia, es producida por Clostridium difícil. Tratamiento de la diarrea crónica Tratamiento antidiarreico Los agentes antidiarreicos son de dos tipos. Los que se utilizan en las diarreas leves o moderadas y los empleados en las diarreas secretoras graves. Un importante inconveniente de los opiáceos, los antidiarreicos más habitualmente prescritos, es que carecen de efecto antisecretor. En cambio, actúan disminuyendo la motilidad intestinal, permitiendo un mayor tiempo de contacto con la mucosa para mejorar la absorción de líquidos. La excepción es el racécado trilo, un inhibidor de las encefalinasas, que bloquea la secreción de líquido intestinal sin afectar a la motilidad. Agentes formadores de masa Los agentes formadores de masa, Sillium, 7 gramos en 250 mililitros de agua vía oral hasta 5 veces al día y metilcelulosa de 3 a 6 comprimidos 2 veces al día con 300 mililitros de agua, actúan uniéndose al agua y aumentando la consistencia de las heces. Se ha demostrado que la pectina se caracteriza por su actividad proabsortiva. Esos agentes son de utilidad en pacientes con incontinencia fecal. Los subsalicilatos de bismuto, 524 miligramos vía oral cada hora, hasta 8 dosis diarias, presentan leves efectos antisecretores y antimotilidad y son eficaces y seguros en las diarreas leves. Opiáceos Los opiáceos resultan adecuados para los síntomas de las diarreas leves o moderadas. El paregórico, la tintura de opio desodorizada, la codeína y el difenoxilato con atropina han sido reemplazados en buena medida por la loperamida. Esta no atraviesa la barrera hematoencefálica y mantiene un elevado metabolismo de primer paso en el hígado, presenta una buena relación terapéutico-tóxica y carece esencialmente de potencial adictivo. Su uso resulta seguro en adultos, incluso en dosis totales de hasta 24 miligramos por día. La dosis habitual es de 2 a 4 miligramos, de 2 a 4 veces al día. En ocasiones, los opiáceos son perjudiciales en caso de diarrea grave, ya que pueden acumularse grandes volúmenes de líquido en la luz intestinal, tercer espacio, y la excreción fecal ya no resulta una referencia fiable para la reposición de pérdidas de líquido. Estos efectos antimotilidad constituyen un problema en las diarreas infecciosas, ya que la éstasis puede favorecer la invasión bacteriana y retardar el aclaramiento de microorganismos del intestino, aumentando el tiempo de transporte. Los opiáceos y los anticolinérgicos también son peligrosos en la enfermedad intestinal inflamatoria o en la infección por clostridium difícil y grave, en las que pueden hacer que se desarrolle un megacolon. Los antidiarréicos. Los antidiarréicos que se emplean en el tratamiento de diarreas secretoras e inflamatorias graves suelen presentar perfiles de efectos secundarios importantes. La octreótido, un análogo de la somatostatina, dosis inicial de 100 a 600 mg subcutánea. En 2 a 4 dosis divididas al día. Dosis máxima de 1500 mg diarios, atenúa la diarrea en el síndrome carcinoide y los tumores neuroendocrinos, debido a que inhibe la secreción hormonal del tumor. También es eficaz en el síndrome de vaciamiento gástrico rápido y en las diarreas relacionadas con quimioterapia. Las preparaciones de octreótido de acción prolongada, de 20 a 30 mg por vía intramuscular intraglútea profunda cada mes, se encuentran actualmente disponibles para ser administradas una vez al mes. El octreótido puede suprimir la secreción enzimática pancreática agravando la diarrea. Asimismo es de utilidad limitada en la diarrea por síndrome del intestino corto o por sida. Los agentes como la fenotiacina y los bloqueantes de los canales del calcio tienen efectos antisecretores leves, aunque sus efectos secundarios limitan su uso. La clonidina, dosis inicial de 0,1 mg vía oral dos veces al día, con ajuste lento hasta una dosis máxima de 0,5 a 0,6 mg dos veces al día, es el agente más útil para tratar la diarrea por abstinencia de opiaceos y, a veces, en pacientes con diarrea diabética. La hipotensión postural limita su utilidad, en especial en diabéticos. El alocetrón, 0,5 mg vía oral dos veces al día durante cuatro semanas. Dosis máxima de 1 mg vía oral dos veces al día, también puede estar justificado en casos de síndrome del intestino irritable con predominio de diarrea grave. Las asociaciones a colitis isquémica y estreñimiento grave condicionan su uso. La indometacina, de 250 a 500 mg vía oral dos veces al día, bloqueante de la ciclooxigenasa que inhibe la producción de prostaglandinas, es útil en el tratamiento de las diarreas producidas por radiación aguda, sida o adenoma velloso del recto o el colon. Ocasionalmente resulta de utilidad en tumores neuroendocrinos y alergias alimentarias. Para la gastroenteritis eosinofílica, los corticoides, 20 a 40 mg por día vía oral de prednisona durante 7 a 10 días, son la base del tratamiento, aunque el cromoglicato disódico, 200 mg vía oral 4 veces al día, también es útil en ocasiones. Las dietas de eliminación de alimentos no suelen ser eficaces. Para concluir, quiero agradecerles su atención y su interés por este tema. Espero que hayan disfrutado de la presentación y que hayan aprendido algo nuevo. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden hacerla al final o contactarme por correo electrónico. Muchas gracias por su tiempo y su participación.